Pero ahora, otro agradable momento, porque les contamos hace unos días aquí que habíamos participado de una convocatoria que se realiza anualmente en Santa Fe, que ya es un clásico, el premio Santa Fe Oro, en el cual nos han premiado, nos han galardonado con dos estatuillas por segundo año consecutivo. Está con nosotros Luis Gudiño, uno de los organizadores, y Antonella, que han venido especialmente desde Santa Fe para traernos el premio. Muchas gracias primero por la visita y por el premio, por la distinción. Bueno, se lo merecen realmente para todo el grupo de trabajo, un premio personal para vos, como conductor, y otro para todo el grupo de trabajo de este programa, que por segundo año consecutivo ya obtienen el premio Santa Fe Oro. Este año les comentamos que vinieron 350 periodistas de todo el país, Uruguay, Paraguay y Brasil. ¡Qué buena! Así que la convocatoria fue muy buena, va creciendo cada vez más. Hubo gente de Bobril, gente de Colón, gente de San José, gente de aquí de Paraná, que también obtuvieron premios. Así que se está difundiendo mucho y a la gente le encanta compartir este momento, esta caricia al alma, como decimos nosotros, este premio que cada año se hace en la ciudad de Santa Fe, pero con posibilidades de también prolongarse en algún momento a la ciudad de Paraná. Claro, seguro, como lo está haciendo de a poquito, gradualmente. ¿Cuántos años hace que se entregue el premio? Es la tercera edición del premio. Tercera edición, ajá. Es organizado por el Instituto Santa Fe Sino de la Prensa, una entidad sin fines de lucro que primordialmente se dedica a hacer cursos de capacitación para jóvenes profesionales. En todo lo que es periodismo escrito, locución, radio, periodismo de la calle, periodismo de guerra, siempre se hacen cursos y también tiene una parte de este premio de solidaridad que cada año con una parte de lo recaudado se visita un instituto o una institución carenciada o colegios o de barrios o de distintos barrios carenciados de la provincia de Santa Fe o de Entre Ríos y se les donan comida o útiles escolares. Es muy lindo la distinción, la estatuilla, es estéticamente muy agradable. Bueno, fue mejorando. La primera vez recordamos que fue de cristal, la segunda vez ya tomó una forma de metal pesada y este año ya los diseñadores le han dado otra óptica que es un todo un reborde a la provincia, así que va mejorando, va creciendo, además de esto se entregan siempre distinciones a personalidades destacadas. Esperamos que el año que viene puedas venir. Este año me coincidió con lo de Piñón Fijo, por eso no pudimos estar. Pero la verdad que tengo muchas ganas de ir, me han contado que comieron muy bien, por ejemplo. Bueno, hubo una muy buena tensión de la parte gastronómica que tuvimos que variarla con respecto a otros años que era asado de la estaca porque se hizo en el predio ferial municipal de Santa Fe, que es un edificio histórico y no nos permitieron usar el lugar para hacer un asado de la estaca, entonces cambiamos por pollo al champán. Que también está muy bueno igual. Perfecto, estuvo muy lindo y aparte disfrutaron de distintos espectáculos musicales que acá Antonella les puede contar los distintos espectáculos que hubo, desde cantantes a... La verdad que sí, bueno, primero saludar a toda tu teleaudiencia. Como sabemos es mucha y por supuesto por eso también te hemos premiado este año, ya también como el año pasado. Bueno, estuvo la patinadora muy jovencita de tan solo 16 años, Azul Romagnoli. Ella es patinadora, es ganadora de un premio sudamericano. También estuvo cantando la cantante Ángeles de Ló, que ella canta folclore, también canta melódico, canta tango. Estuvo amenizando también un tanguero de ley, ¿no? Sí, Reinaldo Anselmi. Y que, bueno, él viajó desde París justamente para esta fiesta, para estar con todos nosotros en el premio Santa Fe Oro. Bueno, la verdad que vivimos una velada muy intensa, ¿no? Qué lindo. Más o menos desde las 12 y media del mediodía estuvimos hasta las 8 de la noche, ¿eh? Sin parar. Y te digo que la gente realmente no se quería ir. Qué bueno. La gente, sobre todo la gente de afuera, ¿no? No se querían ir, siguieron bailando, ¿no? Y que se estaba valiendo, seguro. La verdad que me da mucha inquietud ir y les prometemos el año que viene estar seguro. Vamos a reservar la fecha para poder compartir ese momento con ustedes. Como forma de agradecerles la distinción que nos tengan en cuenta y también como una devolución hacia el público de Santa Fe que nos sigue habitualmente, sigue toda la promoción de este canal. Luis, yo quiero entregarles este premio también. No, no, es un premio. Este es un presente, un agradecimiento, un mate que es el símbolo con el que también saludamos a todas nuestras visitas para que los tengan presentes en las reuniones y en los encuentros del instituto, de la asociación y nos veremos el año próximo, seguro. Por supuesto, está la invitación, está el compromiso nuevamente para 20 o 21 de junio del año que viene. Ya estamos trabajando en eso, inclusive. Vamos a darle un tono más federal también a dos entregas que va a haber en el norte de la provincia de Santa Fe y de la zona del departamento castellano también, que son previas a lo que va a ser el año que viene y ya estamos trabajando con gente de Paraná para tratar de que el año que viene Paraná también tenga su premio periodístico. Bueno, estaremos hablando de eso entonces. Muchas gracias. No, gracias a ustedes. Gracias.